Hay que tener mucho cuidado, este túnel da una selva de colores llena de animales salvajes, hay monos salvajes, hay que tener mucho cuidado donde estarán esos monos, donde estarán esos monos, no. Un mono salvaje, un mono salvaje, un mono salvaje me persigue, no, no, un mono salvaje cruza un puente, ay, no, cuidado, el mono me persigue, no, no, qué mono tan feo, qué mono tan horrible, ay, 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 me meto en el túnel, ¿dónde está este mono? ¿Dónde está? Ernesto ¿Qué pasa? Ya están ahí, están despiertos ¿Están todos los chicos despiertos? Sí, están todos los chicos despiertos Me estás embromando, ¿están todos ahí? Sí, están ahí, mirá No veo que están ahí Anda a prender la luz que yo pongo en la música Que tenemos que empezar el programa ¿Entendés la luz? ¿Estás lista? ¿Están ahí? Estamos preparados Sí, sí, están ahí, están ahí A ver, a ver ¡Música maestro! ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo dicen que le va, amigos y amigos de la República? La República Argentina Buen día, ¿cómo están las chicas y los chicos de todo el país? ¿Cómo andan ahí en el norte? Mirá, nos están saludando Ernesto ¡Oh! En el sur ¿Cómo andan todos? En el este, en el oeste Pero llegamos a todo el país en este programa intitulado Seguimos educando Y estamos para acompañarnos Porque, bueno, nos tenemos que cuidar Sí Nos tenemos que quedar en casa Pero tenemos cuatro horas de programación Es cierto, porque primero estamos nosotros Sí Y después, pegadito, 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 pegadito Están Maga y Amy con primero ¿Y después? Pegadito, 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 pegadito Están Agus y Mau con segundo y tercero Y después Pegadito, 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 pegadito Están Pablo y Caro con cuarto y quinto Una maratón de seguimos educando Pero, qué lindas cuatro horas vamos a pasar Nosotros iniciamos la mañana Para todos los chicos y chicas del país De cero a cinco Pero, todos los grandotes Están invitados también Claro Y estamos acá En la televisión pública En la sala federal Sí ¿Y qué está faltando, Ernesto? Abrir la ventana ¿Abrir la ventana? Vamos a abrir la ventana Para ver a todos los chicos De la República Argentina Abrimos la ventana Y mirá a todos los chicos ¿Qué hay? Ay, mirá, Ernesto Ya nos están saludando en pijama Desde ahí Desde Mendoza ¿Cómo están? En Malargue Qué frío Qué hace las ciudades más frías del día Escuché hoy Mirá, Ernesto Ahí en Entre Ríos ¿Cómo están todos? En las cataratas En la catarata del Iguazú Mirá, están en patuflas Y en pijama Viéndolos desde la cama Se están lavando los dientes En Jujuy ¿Cómo andan? Abrimos la ventana De la sala federal más grande En la República Argentina También para estar comunicados Claro Así que ustedes ya saben Nos cuentan Lo que están haciendo Si es que Si es que todavía están en pijama También se pueden sacar Las botas de pijama Eso sería lindo Claro, está, obviamente Y nos mandan Arroba Canal Paca Paca Arroba TV Pública Arroba Seguimos Educando ¿Nosotros qué hacemos? Ustedes sacan las fotos Ustedes las suben en las redes Nosotros después Nos trepamos en las redes Las bajamos Y las mostramos en la tele Mirá, mirá Me trepo en las redes Mirá, mirá Ahora me voy a trepar En las redes Como un puente En la escenografía nueva Nos podemos Ahí está Sol Ahí está Y ahí podemos hacer un puente Entre los chicos y nosotros Sol Esta es la sala más grande Sí Pero a la sala ¿Qué le falta? Está ahí preparada Claro, está ahí preparada Está ahí preparada Esperando para entrar Está entrando Está entrando No, ahí está Mirá, la veo La veo que puso un pie En el aula Ella es Y nosotros jugando Con ustedes Las señores Seños Caro ¡Caro! Le damos un gran saludo de codo Me voy a cruzar Buen día, Caro Buen día Buen día, chicos Buen día Buen día, chicas Ernesto Sol ¿Cómo están? Bien, muy bien Bien, re bien Espero que en casa estén preparados Y preparadas Porque hoy tenemos una clase Buenísima y muy divertida ¿Sabes que los veo preparados? Los veo tan preparados Que están apoyando en cachete Para hacer los cadenetes Mirá Para nuestra marca personal ¿Hacemos un beso de codo? Ahí está A la una Preparados los dos A las dos Y a las tres Besos Besos Buenos días para toda la Argentina Buen día Levantarse Bien deslagañados Para la clase de la semana Ahí están Limpitos Los vi jugando bastante al principio Es que hay cosas nuevas Que están muy bien Me encantan Esta salita de golpe Se va llenando de materiales Me gusta Yo me terepeco Como si fuera un mono Sí Me persigo un mono Un mono bello vestido Vestida de azul Me persiguió Un mono con zapas de colores Claro Un mono moderno Sí Y ustedes sin querer Dieron pistas Del tema que vamos a hablar hoy ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De monos? No ¿De monos? ¿De selva? Selva No ¿Colores? Colores Treparse Parecido ¿Qué estuvimos haciendo? Atravesando Me subí ahí como si fuese Pará, pará, pará Ustedes ya saben de qué estamos hablando Porque nosotros estuvimos jugando Una selva Atravesamos túneles Túneles Nos trepamos como puente Pará, pará, pará Ernesto Punto para Ernesto ¿Qué dijiste? Túneles El túnel que daba la selva Claro que sí Claro Y yo me trepé como si fuese Un puente leonizo En la selva Punto para Sol No te puedo creer Jugando sacamos la pista Vamos a hablar de Vamos a hablar de puentes Y túneles Bien compañero Esas construcciones Que nos permiten llegar De un lugar a otro Pero no solo vamos a hablar Porque ¿Qué hacemos también? Además de conversar Y de charlar Jugar Jugar Que está buenísimo Claro que sí Que está buenísimo Vamos a hacer nuestros propios Puentes y túneles Así que ¿Qué te parece Si prendemos la compu? Vamos a notar las cosas Que necesitamos Y pedidos materiales Yo voy a prender la computadora Que mira Como la prendo así La prendo así Mira el ruido casi Con mi super computadora Yo voy anotando Todo lo que necesitamos Y ustedes en sus casas también Usted diga que anoto Muy bien Una caja grande Caja grande Si no tienen grande Puede ser una caja de zapatos También puede ser Muy bien Perfecto Muy bien Tubos de cartón Como los rollos de papel de cocina Bien Perfecto Rollos de cocina Rollos de cocina Pegamento o cinta adhesiva Pegamento o cinta de cocina Estoy anotando en sus casas Lo voy anotando también Pelotitas Pelotitas De ping pong Chiquitas O chiquititas Y si no las hacemos con papel Las podemos fabricar Bollito de papel Bollito de papel Papel que nos sirva más Ahí está Y después necesitamos Cartulinas Sí O cartones Sí Y pelotas un poquito más grandes Pero que sean livianas Como de pelotero Y un palo Y un palo Un palo de escoba O un paraguas Bueno Perfecto Esos son todos los materiales Buenísimo Está todo anotado A los grandotes y grandotas de la casa Les pedimos que bueno Que los ayuden a los chicos y chicas Que los busquen por ahí Y que veo que vienen Salcito Y bueno Vamos a hacer un puente Con todos los argentinos Y las argentinas Y nos vamos directo A linda nacional ya a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, hasta el subte. Miren. Qué bueno. Me encanta viajar. Los que vivimos en Capital, bueno, tenemos la suerte de tener subte y es un viaje que siempre me gusta. Es un tren subterráneo, ¿no? Y aparte acorta mucho el tiempo porque uno hace un trayecto que por ahí es muy largo en poquito tiempo. Ay, me encanta cuando pasa eso, la bifurcación, que vas por un lado o por el otro. Decís, ay, ¿por dónde irás? ¿Por dónde irás? ¿Por dónde irás? Yo iba a la escuela en subte, que ayer hablamos de caminos, y cuando hacía mucho frío como hoy llegaba el subte y mucha gente apretado. Ah, estaba todo con calorcito y me gustaba. Eso está bueno a veces, ¿no? Bueno, y otra cosa que les quiero contar, que es como un chisme. ¿Vieron que hay un montón de canciones que hablan de puentes? Sí. Hay un montón. Que mencionan a los puentes. Sí. Hay una que es muy famosa, que menciona un puente de Francia, que la deben conocer todos los chicos. A ver, espera, espera, espera. Es facilísima. Espera, espera, espera. ¿Cómo era? Esa que dice, va a ser tan lindo hacer un puente a Viñón. Cruyendo por el mar. ¿No es esa? No. Cruza Viñón en un puente. Esa. De Gustavo Cerati. Están mezclando un poquito las canciones, me parece. ¿Me estoy mezclando las canciones? Sí, sí, sí. ¿Cuál era? A ver, para, para, para. Debajo del puente está todo permitido. No, no, no. Me parece que no. No, no, no. Ah, ya sé cuál es. ¿Cuál? Una. Na, 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 na Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos cantan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las cocineras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos cantan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos cantan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Sobre el puente de Aviñón Va cayendo, va cayendo, va cayendo ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¿Otra? ¿Otra vez, otra vez? Ahí va, ahí va A ver, va la bolita Va cayendo, va cayendo, va cayendo Sol, esta de ping-pong Si no tienen pelotitas las podemos hacer con papel Claro, un bollito de papel Con un poquito de papel con un poquito de cinta y se forma una pelotita ¡Qué bueno! Los rollitos los pegamos con cinta o con... O con pegamento Sí, lo que tengan en casa Y el secreto para que caiga es la inclinación de la caja Mirá, ¿quieren que probemos? Porque si lo hacemos así A ver Y por ahí tiramos la pelotita ¿Qué pasa? No pasa nada El recorrido es muy cortito, ¿no es cierto? No tiene mucho recorrido Pero cuando uno la inclina un poquitito ¡Ay, baja! Mirá Ya empieza a hacer otros recorridos Mirá, mirá, mirá Ahí se ve bien A ver si puedo ponerlo Ya quiero hacer líos yo ¿Qué está haciendo? Pero, mirá, a ver si pasa por ahí ¡Ah! Va pasando ¿Viste? Fuente túnel ¿Viste? Hicimos un túnel también Claro Sí ¡Qué bueno! ¿Probamos? ¿Jubamos un rato? Yo pruebo con esta Ahí va Esa Esa le demos un poco, un poco, un poco No tiene mucho movimiento Ahí va Es como una piedra esa Es como una roca que cae de la montaña Esta va bárbaro, ahí va A ver Es como una canica Claro Una bolita Si tienen bolitas o canicas son ideales para este juego ¿Y la tapita? ¿Con tapita? ¿Podés decir con tapita? A ver, tapa, tapita, tapón Ahí está Me parece que hay que pegar Hay que ayudarla Hay que ayudar Si le inclinamos un poquito más Va Más o menos Ahí está Sí Con ayuda Lo que tiene Sí, decime No, yo les iba a contar a los chicos y a las chicas que por ahí si no tienen esta caja que es por ahí más grande, más difícil de conseguir Tenemos otra y con otros materiales A ver, ¿cómo sería? Una cajita más chica Te explicamos Ahí está, sí Una cajita de zapatos o con la tapa, también puede ser con la tapa y la caja Pegamos el rollito o si no tienen, fíjense, nosotros usamos un fibrón o un lapicito que también va a servir para hacer de puentes A ver, ¿la probamos esta? Dale, probemos Yo soy la inclinación Por ahí Dale A ver, ¿me caes con esta bolita? Sí A ver, permiso Ahí va ¿Se ve? Ahí va Sí, buenísimo Quedó trabada Quedó trabada Ahí está ¿Vamos de nuevo? Está buenísimo Ahí va, ahí va A ver Ahí va, ¿eh? Eso Esa fue directa Fuera abajo Bueno, si en casa lo hacen, obviamente nos va a encantar recibir las fotos, ¿no es cierto? Pero por supuesto, ahí arroba canal Pacapaca, arroba TV Pública, arroba Seguimos Educando Sacan las fotos de estos puentes, de estos túneles y nosotros las vemos y las mostramos en la tele Que está buenísimo Perfecto ¿Qué les parece si seguimos jugando nosotros? ¿A qué? Y hacemos un descansito Ah, pero después volvemos Claro Ah, bueno, si volvemos, sí Si volvemos, sí Dale Me pone roncaba en el gran jardín Todos estamos conectados y tenemos corresponsal en cada punto del país Bueno, desde acá, desde Mendoza, compartiendo con ustedes un poquito lo que es el país Un mensaje Acá estamos en la Fuente de los Continentes Hola, mi nombre es Florencia Garro Es una ciudad tan hermosa y tan completa que la elijo para vivir todos los días Este es el programa más federal de toda la televisión argentina Todos estamos conectados Lunes a viernes a las 16 Televisión Pública Ahora si sos Movistar, los gigas que no usaste un mes podés guardarlos para el próximo Conservá lo tuyo, como cuando conservás tu legado Tu pasión O no perdés tu magia Guarda los gigas que no usás para el mes siguiente desde la app Mi Movistar Movistar Si te golpeaste con unas puertas va y ven Creyendo que era agua, tiraste que lo siente Quemaste cancheriando con la sartén O corriste un ganso y aparecieron cien Un médico en tu celu suena muy bien Que estemos a tu lado, requete bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud y vos también No hacer colas ni trámites, está de 10 Está bueno encontrarnos hasta Nesquel Tu credencial en el celu, eso sí que está bien Sumate a Prevención, salud, elegí bien Prevención y salud se llevan bien Prevención, salud de Sancor Seguros La medicina prepaga que se adapta a vos Tu pelo puede superar el daño Dab prueba que sí Expusimos los pinceles a daños extremos Y luego tratamos un pincel con dab La diferencia es clara Dab es insuperable en la regeneración del daño Mi nombre era Úrsula El destino me llevó a la cama de un hospital Por una cirugía Y después, un mes en terapia intensiva Salí En sillas de ruedas, pero salí A mediados de julio, volvieron a internarme Por un problema menor Como venía de la residencia, me hicieron el test de coronavirus Dio positivo Todo fue muy rápido Primero, oxígeno Al otro día, una mascarilla Ya casi no podía respirar Y fui Sin poder despedirme Mi familia ni pudo reconocer mi cuerpo El protocolo no lo permite No quiero que te pase lo mismo Te quiero ver en otro tiempo Falta poco Soy Ingrid Pelicori Soy actriz Pero esta Es una historia real La mejor manera De cuidar a nuestros adultos mayores Es manteniéndonos lejos Es por amor Aguanta un poco más Seguí cuidándote Copita, ¿a dónde vas? A poner unos caños Y después a mover el esqueleto Que sube la ferrer, loco Siempre y cuando Vamos a estar hablando de música Y ellos muestran exactamente lo que sienten Y muestran lo que son ¡Vamos, hija! ¡Pucho! Lleva el momento de seguir jugando Pero ¿De qué se tratan todos estos juegos? No sé ¿Cómo es esto, señor Carlos? Estos túneles, Carlos Estos túneles ¿Cómo se juega esto? Fíjense A ver Tenemos dos caminos Sí Túneles Que salen desde el mismo lugar Y llegan casi al mismo lugar Pero Hay que pasar la pelotita El objetivo es que pasen Por cada túnel Con la pelotita Y usamos estos palos Recorrer todo Recorrer todo Desde este que es el inicio Sí Hasta la llegada que es el último ¿El que llega primero gana? A ver Muy bien Tienen que pasar por todos los túneles Bueno, mirá Vos tenés palo rojo Vas a pasar por el rojo Ah, bueno, dale Y yo que tengo, mirá El Palo azul Ahí está Y cada uno lo empuja como quiere Sí ¿Cómo lo empujamos? Lo tienen que empujar bien derechito Para que pueda pasar Hacia adelante Hacia adelante A ver, a ver, a ver Para cualquier lado de la pelota ¿Vos decís uno, dos, tres, ya Y empezamos? Dale Pará, pará Vos jugaste al hockey Es trampa eso No, bueno, pero esto es distinto Que el hockey Esto no es como el hockey Esto es para adelante Es para adelante Ah, está bien Además, también lo podemos Perdón, también podemos así Depende de lo que tengan en casa Nosotros encontramos un bastón Que están re lindos Pero puede ser una escoba Claro Un palo Que encuentren por ahí Esto sería como un paraguas Vieron que hoy dijimos Si no un paraguas Los chicos seguros Y las chicas que tienen algún paraguitas Que lo pueden usar también Y los chicos más chicos Los más peticitos Un cucharón Con el perro Con el cucharón Todo esto Una cuchara La cuchara de madera La cuchara de madera No tenemos tiempo Para quedarme en el juego Y jueguen con nosotros Bueno, ¿están preparados? ¿Están preparados en casa también? Ahí está, dale ¿Tienen ganas de jugar? ¿Jugamos? Yo sí A ver quién gana A la una A las dos Y a las tres Primero Primero, primero Ay, ay, ay Es difícil Es difícil Segundo Segundo Ay, ay, ay Se me pasó, se me pasó Se me pasó Tres Tercero Sí, sí, sí El último, el último Ay, pide el pelo Llegó primero Sol Llegó primero Sol Llegó primero Sol ¿Quién ganó? Y Sol llegó primero Sí Pensalo Y te digo una cosa Sol llegó primero Y tenía más túneles que yo Y tenía más túneles que yo Más túneles y más separados Tuvo que hacer más recorrido Ella fue una gran jugadora de hockey Tenía experiencia Tenía experiencia Aunque no es hockey No es hockey No, pero está buenísimo La experiencia del hockey te ayuda Es juego de pelotas y túneles Claro Está bárbaro ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro? Vale ¿Quieren ganas? ¿Han de mancha? Pueden cambiar ¿Quieren cambiar? Dale Cambiemos A ver si le Voy a tardar más, pero dale No, por ahí al revés A ver, a ver Nunca se sabe, Ernesto Nunca se sabe Bueno, nunca se sabe Diga, diga Uno Dos Tres Uno Ay, dos Tres Ay, se me... Se me... Vamos que llega Salga pelota Dale que te espero Dale que te espero Dale que te espero Dale que te espero Muy bien ¿Viste? ¿Viste que nunca se sabe? Nunca se sabe Me gustó mucho este juego Sí, es en su casa ¿Lo están haciendo? ¿Están jugando? Mirá, yo ya los estoy viendo ¿Vos los ves? Ahí, con los palos de la escoba Sí Le pidieron permiso a mamá Sí Y a papá con la escoba, ¿no? Sí, pidieron permiso Por favor, a los adultos Y sacudan las escobas Y nos llenamos de tierra la casa Claro Ahí los veo a los chicos Y a las chicas que también están jugando ¿Y sabés qué? ¿Qué? Los veo andando caminos ¿Andando caminos? Caminos Caminos al andar Caminos del sol Como Pim Pau ¡Viene Pim Pau! ¡Viene Pim Pau ahora! Vamos a verlo ¡Pim Pim Pau! Caminos al andar Ya sale el sol ¡Viene Pim Pau! ¡Viene Pau! El que vino caminando ¿Quién? ¡Que un naranjo! ¡Viene haciendo dedos! El que vino haciendo dedos Que haga un monstruo Que nos dé miedo Ya sale el sol Que se lo inventen ¡Viene Pau! ¡Viene Pau! Ya escucho sonar la campana ¡Late el corazón! ¡Late el corazón! Ya escucho sonar la campana ¡Late el corazón! ¡Late el corazón! Ya escucho sonar la campana ¡Late el corazón! ¿Y quién vino en colectivo? ¿Y quién vino en una moto? Yo siempre vengo con mis primos Mis hermanos Con mis primos Mis hermanos Para ver a mis amigos Con mis primos Mis hermanos Para ver a mis amigos Y seguimos con música Hoy es miércoles Nuestro cuerpo lo sabe Y es un día musical Solcito Claro Porque llegó el momento De presentarlo a él El que trae la música A la sala federal ¡Eres el profe Mauro! ¡Buenas! ¿Cómo le va? Y miren cómo estoy Enguitarrado Relista Enguitarrado viniste ¿Cómo andan? Bien Bueno, les cuento un poco hoy Sí ¿Qué vamos a hacer? Miren, miren ¿Venís de la cocina? Sí, no, me traje Este es de la cocina Por ejemplo También hay de estos en el baño ¿Vieron? También Rollitos de cocina Rollitos de papel higiénico Vamos a hacernos Unas maraquitas con esto Y con eso Nos vamos a cantar una canción ¿Qué les parece? Perfecto Venga, vamos a la mesa Que les cuento Ya claro, está preparada Ya preparé la mesa de trabajo Bueno, ¿te cuento así? En nuestra nueva mesa de trabajo Miren qué buena Está buenísima Me tocó la parte amarilla Para hacer cosas ¿Saben qué? Miren, les voy a poner Un poquito de alcohol en gel Ahí está Porque siempre hay que lavarse Un poco las manos Gracias Nosotros como no tenemos tiempo De ir al baño ¿Viste alcohol como para Para lavarme la cabeza? Hay que cuidarse Con todo, hay que lavarse Igual dice que tenés que poner Te tenés que enjuagar Toda la mano Toda Toda la mano Y entre los deditos Y entre los deditos Hasta las muñecas Entre los dedos Muy bien Ya estamos Estamos preparados y preparadas Estás limpia Bueno, vieron que esta semana Estamos con los caminos Los senderos Y todo eso Entonces traigo una canción Y también una actividad Para hacernos unas maraquitas Que se llama Bicicleta musical Gran canción Es una canción Para por ahí Para ahora que nos podemos Salir a andar tanto en bicicleta Con esta canción Nos hacemos un viaje Musical Y estamos también en tema ¿No? Con los caminos Y todo eso Viajamos en las puentes ¿No? Sí Exactamente Las bicicletas son Viste Andan por todos Los lugares del planeta Les pido a todos en casa Tienen que tener uno de estos Que lo pueden ir juntando En la semana Se juntan uno Es muy fácil de hacer Miren Doblamos acá Doblamos uno A ver Le hacemos un Como si fuera una dobladita Miren así Lo aplastamos un poquito A ver si se ve así A ver si se ve así A ver si se ve así A ver si lo aplastamos Y lo doblamos Ahí está Entonces nos va a quedar como Y lo abrochamos Si usted tiene abrochadora ahí Acá tenemos abrochadora Bien Entonces nos va a quedar como este Miren ¿Sí? Uy Me dijeron Cerrado Cerrado de un lado Y abierto del otro ¿Sí? Sí Una vez que lo tienen así Le ponen el arroz O unas piedritas Que puedan conseguir O cualquier cosa Diferentes contenidos Diferentes sonidos Así que pueden hacerse varias Ahí está Gracias Listo Algo que haga ruido Claro Que encontremos el caso Y una vez Que ya le pusieron el arroz Yo se los explico Así después ya empiezo a cantar Y se quedan haciendo maracas Dale Buenísimo Entonces Una vez que ya le pusieron el arroz Atentos que este es el truco Lo voy a cerrar Pero lo voy a cerrar Así Entonces me va a quedar Una especie de caramelo O no sé Una empanada Una forma Que hace que no Siempre queda espacio Y entonces Ah Lo rodás al revés Al revés Y aparte Ahí está El mismo cartón toma una fuerza Porque se cierra Entonces se cierra de una manera Que se queda muy firme así Como más compacto Claro Y suena bárbaro Está muy bueno Voy a poner un poquito más de arroz Después lo que queda hacer Que está buenísimo De los amigos y las amigas de Jardín Les encanta Es decorarlos Claro Cada uno se la personaliza Viste De las tuneas Para decirlo Como tu pandereta Esa que trajiste el otro día Exactamente Que era de colores Gracias Bueno Si quieren yo empiezo la canción Y ustedes van Dale Lo decoramos Tal cual Te vamos escuchando Es una canción muy tranqui Se llama Bicicleta Musical La mañana con sol La segunda función Las zapatillas y el canguro azul Una historia en el mar La guitarra de Juan La mochila en el viejo baúl Muchas cosas viajan acá Y aparecen otras muevas Subiste a mi sillita de atrás Te lleven mi bicicleta musical Vamos con esa maraca Vamos con esa maraca La mañana con sol La segunda función Las zapatillas y el canguro azul Una historia en el mar La guitarra de Juan La mochila en el viejo baúl La mochila en el viejo baúl Muchas cosas viajan acá Y aparecen otras nuevas Subiste a mi sillita de atrás Te llevo en mi bicicleta musical Ese gran final Me encantó la intención Muy bueno Bueno, es eso ¿Viste? Jugar con música Jugar con música Y las maracas te permiten Tocar a ritmo Lo que recién tocamos Era un ritmo de huay ¿Vieron? ¿Y huay no qué? Se preguntó El huay no es una música Del norte ¿Del norte? ¡Exactamente! Y tiene su ritmo Es tan, tan pegadizo que es muy utilizado en el pop, en muchos géneros ya ahora, justamente por esto que tiene. La gran María Elena tiene muchas canciones en esta ritmo. Exactamente. Esto tiene que ver con María Elena, porque ustedes saben que María Elena tuvo muchos años un dúo con una gran amiga y una gran música, compositora Leda Valladares. Y Leda, esto lo contamos ya en algunas clases, Leda recopiló toda esta música y al hacerse amiga de María, parece que María se influenció y hizo un montón de canciones hermosísimas con estas rítmicas. Una historia hermosa de nuestra música. Así que bueno, por ejemplo, esta canción que hicimos con el grupo Gufequín también tiene esta rítmica y muchos autores agarran esto, porque de alguna manera todo se va armando así, ¿no? Y que te dan ganas de jugar ya. Exactamente. Ya agarraste la maraca y... Exactamente. Y importantísimo que se las personalicen, así se les queda, se las guardan. Después las pintamos bien. Exactamente. Pero me dio tanta ganas de jugar que agarré y me puse a tocar. A tocar, exacto. A ver, hombre. Esa es la misma. Ay, vos te pusiste de flores, qué lindo. Ay, chicos, no te puedo creer. ¿Qué pasó? No te puedo creer. ¿Qué pasó? Ya están ahí en Maga y Emi. No me digas que están Maga y Emi. Ay, no, pero mira, antes de Maga y Emi, miren, también están los chicos que nos mandaron fotos. ¿Vamos a ver las fotos? Sí, vamos a ver las fotos. Voy a subir a las redes para mirar. Me subo a las redes, voy bajando las fotos. Debajo una sol, decime quién está. Uy, está India con su mariposa. ¿Cuándo hicimos mariposa? Qué linda. Mirá, está ahí en un juego. Mirá, está ahí con un puente. En un tobogán. Vale, que se abre de Comodoro. Besos. Con nosotros detrás, mirá. Besos de pingüino a Comodoro. Hermoso, por los caminos. Esos caminos. Esos caminos de Ripio que por Comodoro. Manu de Candioti. Manu de Candioti. Matá la foto del puente colgante. Por favor, queremos foto del puente, Manu. Le hizo, mirá, los caminos. Mirá. Joaquín. Mirá qué lindos caminos. Los caminos de Joaquín van a la playa. Mirá, y tiene una X también de camino ahí en el pecho. Hizo caminos que se cruzaban también, ¿eh? Sí. Por supuesto. Qué bueno. Como nosotros. Román de la Plata. Román de la Plata. Conmigo. Eso soy. Eso soy. Estoy de azul. Perfecto. Pero, qué bueno. Bueno, nos encanta que nos mande fotos. Arroba canal paca paca. Arroba TV pública. Arroba seguimos educando. Recuerden que la cuenta tiene que ser pública. Eso es lo que iba a hacer, que la cuenta tiene que ser. No, no pasa nada. Que la cuenta tiene que ser pública, porque si la tenemos privada, ¿qué pasa? No llega. No llega. No hay puente. Claro, manda fotos y dice, che, a mí no me pasan. Pasa que la cuenta tiene que ser pública para poder subirlas y verlas en la tele. Claro, perfecto. Y ahí, sí, ya está. ¿Ya están? Ya va, Maga y Emi. Ya vamos. Ya vamos, ¿eh? Un segundo. Un segundo. Se quedan todos. Quédense. Nos despedimos. Nosotros se quedan jugando con Maga y Emi. Volvemos a las nueve. Claro, volvemos a las nueve. Mañana a las nueve. Claro, con la clase de la seño, caro. Así que bueno, despertador y mañana nos vemos a las nueve. Gracias, Mauro. Gracias a usted. Gracias por la música. Comenzamos con Mariana Bayo, que pasa el tren. Pasa el tren. Tócate algo, Mauro, dale. Bravo. Seguimos bailando con el guayno. Manuel le gusta ver pasar el tren. Le gusta y le asusta. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. El taxi, el taxi. La fuente, la fuente Los perros, los perros Los charcos, los charcos Semáforo, semáforo Vecino, vecino ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi Farola, farola Mosquito, mosquito Estatua, estatua Bufanga, bufanga Teléfono, teléfono El grillo, el grillo Te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Yo te cuento del camino lo que vi Lo que vi Enое de lo que vi ij up a ti Hé, yo te cuento del camino lo que vi Te cuento del camino lo que vi Es benign одной a inaccurate Sonidos cree que Es benignật, é benignоном lo que vi